¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es Jueves de Brock y nos tocaría Techo de Menos de Brock junto a Paquito, no sé quién es Paquito. Así que comencemos con este álbum tan espectacular que cada día me fascina más y más, así que dejemos de tanto hablar y comencemos. El piano, el piano, bro. Me calendario que recoja lo que siembre, suspendí la vida recuperando a septiembre, diste la vuelta al mundo y te dije Julio Verne y al perder el rumbo te dije juro verme. No, no, si empezamos así, madre mía lo que nos sigue. Haz de mis inviernos tu verano, llámame pirómano y me piro de tu mano, borré tu número por no decirte amo, pero hámese tu nombre, cuando quieras te llamo. Y te digo que todavía te extraño, que estoy años luz de ver la luz de tus años, que me dueles porque todavía me engaño, diciéndome cada día que por un día no haces daño. Quédate conmigo cuando lloro, que mal acompañado ya estoy solo, léeme los labios, oirás tu apodo, solo serías sabio si rectificara todo. Echo de menos tener tu sombra clavada entre la espalda y la espada, dejarte la puerta medio cerrada para que pasaras tú y ya no me pasara nada. Añoro tus sueños sobre mi almohada y tu despertar de madrugada, que mi boca se quede a media palabra por callarnos en un beso y hablarnos con la mirada. Alexa, para, 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 para. Wow, venía una voz impresionante ahí. Lo que dijo, que mi boca se quede a media palabra por callernos en un beso y hablarnos con la mirada. A mí esa parte, wow. ¡Wow! ¡Qué buena voz la de Paquito! Me suena de haberla escuchado en algún lado pero no sé ¡Qué tema más increíble, chicos! ¡Venga, venga! ¡Dímelo, bro! ¡Arre! ¡No, mentira! ¡Dime que me quieres, dímelo, amor mío! ¡Te lo ruego! ¡Dime que me sigues queriendo! ¡Que de noche a lo del mes que me amas en silencio! ¡Dime que me quieres, dímelo, amor mío! ¡Te lo ruego! Chicos, es que ese piano... Hice buenas migas y acabé fundido Te dije que no sería pan comido Me duele la pierna de tropezar conmigo Era yo la piedra y no había caído Porque soy tan blando que te siento cemento Y a veces tan duro que te siento por dentro Que por estar fumando me estoy matando lento Yo que empecé probando para matar al tiempo Rompe esta nube de porcelana Jamás lloverá el gusto que quiero Ni poniendo mi diciembre en tu ventana Ni bajando una persiana por tu enero Deja mis miedos a la altura de tus límites Y mis dedos en el borde de tus vórtices Ya no me quedan principios sin tus índices Un recuerdo me mata y te llama cómplice Echo de menos ser gato en tus botas Que nos falte tiempo Que nos sobre ropa, rabiar a la luna Y que me llame idiota Por poner su brillo en los ojos de otra Que estuvieras en lo malo y en lo bueno Que tu antídoto fuera el mejor veneno Echo de menos que los dos nos añoremos Echo de menos no echarte tanto de menos Echo de menos las caricias de tu pelo Echo de menos tu manera de vibrar Echo de menos el recitarte verso Echo de menos tantas cosas Echo de menos tus sonrisas despertar Echo de menos tus formas al andar Echo de menos la luz en tu mirada Echo de menos tu cuerpo entero Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes Que me amas en silencio Dime que me quieres Dímelo amor mío Te lo ruego Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes Que me amas en silencio Dime que me quieres Dímelo amor mío Te lo ruego No, pero como te amo La puta madre Como haces temas tan increíbles Y bueno, cada vez que acaba un tema de Brock Realmente pasa esto que no sé qué decir Cada tema es tan alucinante Es una obra de arte chicos Me encanta demasiado la parte del piano Amo la parte del piano La voz de Brock en este tema Wow Es que Brock ya saben que lo amo Me encanta Así cante cualquier cosa Me va a encantar La voz de Paquito Me impresionó demasiado Muy bueno No sé, me suena de algún lado Tal vez lo escuché en otro tema Y no recuerdo No sé Pero wow Te echo de menos Qué tema tan Pero tan increíble Lo volvería a escuchar Claro que sí Porque me ha encantado demasiado Aparte es como que Te deja Tipo relax Sí, ya sé Lo dije en otro video chicos Pero es que No sé Me hace sentir eso Brock No sé Y nada chicos Hasta acá este video Espero que les haya gustado Y nosotros nos volveremos a ver En un jueves de Brock Obviamente mañana Habrá otro tema Pero nada Estos son los jueves de Brock Exclusivamente No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau